Desde el primer día tuvimos un sueño. Llegar a la mesa de los colombianos con recetas deliciosas, nutritivas y de calidad. El sueño de una familia que con esfuerzo se fortalece día a día con un equipo capacitado de más de 130 personas. Los mejores ingredientes y la pasión por hacer empresa, crecer junto a ti y llegar cada día más lejos colaborando al progreso de nuestra región. Cada día que amanece llegamos a sitios increíbles, con lo mejor de nuestra casa. Un amplio catálogo de productos de panes tajados, tortas, poqués e insumos de panadería nos posicionan como una de las empresas más pujantes de Boyacá. Nuestro sueño, estar en la luchera de nuestros niños. Ser la excusa perfecta para compartir con las personas que más quieres y poder acompañar tus mejores momentos. Ese es nuestro sueño de llevar sabor a tu vida. Polyboy